Bueno, esto va a ser el video para la canción de Urge Los otros videos que me pidieron los estoy trabajando Esta canción ya la tengo en un video ahí Está hasta el último de mis videos Se llama Urge Está en el tono de Re menor Y el tono de La mayor Y lleva un Sol menor Que es la tercera Y la canción comienza así Lo pueden sacar con saxofón Ya ahí la tenemos con saxofón O la pueden sacar con la guitarra también Se oye bonito con la guitarra Lo voy a hacer con saxofón Así no va la original, ¿verdad? Aquí le cambió un poquito O creo que sí Lo voy a hacer con saxofón No va a hacer con saxofón O creo que sí Y ahí para terminar la verdad, ahora lo voy a hacer con una guitarra, para que lo escuchen también con la guitarra porque se ve bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y es todo lo que llevo en la canción, está sencilla. ¡Gracias por ver el video! Y ahí quedo con la guitarra, ¿verdad? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!